El niño Dios le elevamos Un bonchito de color El niño Dios nos aporta Una cubierta colorada Un chullito muy cerrado A patitos de algodón Para ir a la montaña Con las cosas en un cotón Y todos le gritarán Cholito ¿De dónde viniste tú? Cholito Y todos le creerán Cholito Que naciste en el Perú La yalala 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 Los indesietas, pastores, vino, quino, liévala Les bergers indiens apporteront du vin, du quinoa Tanto sale y la verria, maria, buena, chicha, tomara Joseph et la vierge marie prendront une bonne chicha Et todos les gritaran Cholito, te don, vivez ici tout Cholito, y todos les gritaran Cholito, que naciste en el perruyente Cholito, y todos les gritaran